A veces algunos compañeros o algunos amigos me cuentan que tienen problemas de ansiedad, incluso que han ido al psicólogo por este motivo, y me pregunto qué pasaría o qué haría yo si tuviera esos síntomas. Y creo que la mayor dificultad es identificar qué es la ansiedad, sobre todo en este mundo de la investigación, donde el estrés es algo fundamental de nuestro día a día. Creo que ese sería el primer obstáculo, y luego siempre el buscar ayuda, que todavía está muy estigmatizado y creo que todavía es un paso que cuesta mucho dar. Buscar un psicólogo, saber o decir que tienes un problema de ansiedad con esto, y muchas veces afrontar que quizás no puedes con todo, que necesitas otros tiempos para ello.